Rumba, conexión, España, Juve, Buenalcarada, DJ Cosmo, directamente desde la fábrica de palos Sígueme y te sigo mami, para romper que nos vamos Viviendo nos olvidamos del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, para romper que nos vamos Bailando nos quitamos del mal de amor que nos han causado Bailando nos quitamos Le hicieron a ti, le hicieron a mi, que pensaron que de amor nos íbamos a morir Para sacarme el sufrimiento del pecho, hay que beber a nombre del despecho Para ya no vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo Y esta noche me resuelvo y te resuelvo, la venganza es de los dos Man arriba hacia el pasado le dijiste a yo Lo que se fue, no hace falta, falta, eso no Lo que se fue, no hace falta, falta, por eso Sígueme y te sigo mami, para romper que nos vamos Viviendo nos olvidamos del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, para romper que nos vamos Bailando nos quitamos del mal de amor que nos han causado Bailando nos quitamos del mal de amor que nos han causado Lo que se fue, no hace falta, falta, eso no Lo que se fue, no hace falta, falta, me dijeron que no hay mal que por bien no venga Y no hay tiempo que nos detenga Vengate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte el bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está riquísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer, nos perdimos en el camino del pasé Sígueme y te sigo mami, para romper que nos vamos Viviendo nos olvidamos del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, para romper que nos vamos Bailando nos quitamos del mal de amor que nos han causado Bailando nos quitamos del mal de amor que nos han causado Baby, hágame enloquecer, nos perdimos en el camino del pasé Sígueme y te sigo mami, para romper que nos han causado Sígueme y te sigo Mami, sígueme y te sigo Mami, sígueme y te sigo ¡Suscríbete al canal!